Nuestro gimnasio municipal fue el lugar utilizado para la entrega de computadores portátiles de última generación a estudiantes de séptimo básico. Este año fueron un total de 903 los beneficiados gracias a los programas Me Conecto para Aprender y Yo Elijo Mi PC, los que tienen como finalidad entregar más oportunidades de desarrollo y reducir la brecha digital existente. Todos los chilenos y todas las chilenas debemos tener acceso a las plataformas digitales y a ir avanzando en nuestro conocimiento. Esperamos que estos computadores que hoy día reciben nuestros niños y nuestras niñas sean utilizados no solo por ellos, sino que en conjunto con sus familias. Es muy importante que hoy reciban los estudiantes esta herramienta que les va a servir muchísimo para el aprendizaje. Eso queremos. Estos modernos equipos computacionales cuentan con internet gratis por un año y una pulsera inteligente que busca fomentar la vida sana entre los jóvenes. A nivel nacional serán 130.000 equipos entregados, los que sin duda contribuirán en el proceso educativo de estos escolares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.